Disculpe señor, le pediré disculpas De lo que yo digo y no de lo que usted entienda Mi poesía no está en una tienda en vez No podría entenderla, no tiene mente abierta Le pediría perdón por agredirlo con sutileza Pero no creo que lo acepte, no le da la cabeza No es de bajeza, aceptar que mi realeza Son mis palabras cubiertas con maleza Podrá decir usted que soy un tremendo idiota Pero uso menos palabras que usted palabrotas Usted habrá ganado batallas una tras de otra Pero un buen ganado sabe de derrotar Disculpe usted si no entiende lo que le digo No quiero que por no entender se ponga agresivo No me lea lo que escribo ni me ponga un adhesivo En mis labios para evitar decir lo que hoy le digo Tómese un vino y olvídeme en el olvido Toda con mi pensaré permaneceré vivo aún después de vivo Seguiré siendo el libro abierto que no se ha leído Pero usted se piensa ver que es el libre albedrío Podrá decir usted que soy un tremendo idiota Pero uso menos palabras que usted palabrotas Usted habrá ganado batallas una tras de otra Pero un buen ganador sabe de derrotar Podrá decir usted que soy un tremendo idiota Pero uso menos palabras que usted palabrotas Usted habrá ganado batallas una tras de otra Pero un buen ganador sabe de derrotar Cogeré una flor, la oleré Oh my God Aquí solo me juzgará mi Dios Cogeré una flor, la oleré Oh my God Aquí solo me juzgará mi Dios Cogeré una flor, la oleré Oh my God Aquí solo me juzgará mi Dios Mi Dios, cogeré una flor, la oleré, aquí solo me juzgará mi Dios Mi Dios, podrá decir usted que soy un tremendo idiota Pero uso menos palabras que usted, palabrotas Usted habrá ganado batallas una tras de otra Pero un buen ganado sabe de devota